¡Suscríbete! 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 Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia. Los impuestos están dentro de lo razonable y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. No. Sinono Gracias por ver el video. Una especie de mortero. Usado seguramente para preparar hierbas medicinales. Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero. Espero que sean de animales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Esto me... Gracias. 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 ... 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 Corta, corta. ¿Va a volver? Voy a por él. Yo descubro especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. ¿Sobes un pez? No pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba. ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Dr. James Whitman. Relleno 15, toma 4. A acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso quería siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. Gracias. 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 Aparte esa arma ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Necesito refuerzos! ¡Suscríbete! 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 Una moneda del periodo Edo acuñada a finales del siglo XVII. Puede ser de muchos barcos que naufragaron en la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oh, está helada. Para bien o para mal, ahora sigo al padre Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí, será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. ¡Ay, para mí. ¡No! Cuidado, está lleno de combustible ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la correa ¿Y cómo narices vamos a subirlo por las escaleras? Buena pregunta Vamos a dejarlo aquí de momento Podemos pedir ayuda a los que están más allá de las veces Muy bien, vamos ¡Ayuda! ¡Voy a matarte! ¡Parte! ¡Aua! ¡Aua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Nadie sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Mátame! ¡Por favor! ¡Por favor, mántame! ¡Vete al infierno! ¡Por favor, mántame! Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea, pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!